Muchísimas gracias. Me acabo de enterar, me dice el sistema, que se está grabando la reunión. Le digo que sí, que sigamos. Me encanta estar aquí porque me invita Edwin. Yo a Edwin le conozco a raíz de la primera búsqueda de docentes para la maestría en economía medioambiental de la Francisco Marroquín y en aquel momento me encontré con Edwin como una persona súper especializada, sobre todo en la resolución de conflictos entre distintas posturas de propietarios, poblaciones indígenas, empresas mineras, etc. He de decir que su curso nos ha impactado siempre mucho a todos y desde entonces hemos desarrollado poco a poco y con el tiempo una buena relación de amistad. Sin más prolegómenos, el tema que hoy nos trae aquí es un tema complejo. Yo tengo preparado una pequeña presentación que iré mostrando algunas cosas de vez en cuando, pero a modo de introducción. No quiero estar, no pretendo estar aquí hablando una hora, hora y media, aburriéndoles, sino que la idea que traigo es otra. Voy a intentar entre 35 y 45 minutos darles una serie de ideas que a mí se me antojan claves y un par de ejemplos, porque lo que a mí sí me gustaría es que después, dentro de 45 minutos como mucho, pudiéramos tener entre todos un pequeño debate, que ustedes pudieran poner en público sus preguntas, sus dudas, hacer sus comentarios y que pudiéramos entre todos tener un debate constructivo a la hora de discernir. Edwin plantea el workshop de hoy como una especie de disyuntiva, ambientalismo de Estado o político versus contra ambientalismo de libre mercado. Yo no sé si es realmente una disyuntiva, sé que son dos formas diferentes de hacer las cosas, pero como vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos, a lo mejor la una si la otra no es exactamente posible y viceversa. Vamos a entrar un poco en materia. A ver si consigo compartir mi pantalla. Creo que sí, espero que sí. Muy bien. Creo que ya están viendo la primera diapositiva, conservación del medioambiente desde el Estado versus la economía de libre mercado. ¿Lo ven todos? ¿Sí, verdad? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. El tema del medioambientalismo es un tema de máxima actualidad. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy sentados tenemos muy clara una idea, ¿no? Y es que nosotros, los seres humanos, como parte intrínseca de nuestro medioambiente, no como parásitos del planeta, no, no, como parte intrínseca de nuestro medioambiente, pues una de las labores que tenemos es la de cuidar nuestra casa. Todo el mundo cuida su casa. A nadie le gusta tener la porquería tirada en el suelo de la cocina, la recoge, la limpia. Y nos gusta disfrutar de un jardín recogidito, con un césped cortadito. Y nos gusta disfrutar del salón libre de polvo y libre de basuras. Estar cómodos en casa, en definitiva, ¿no? Y el planeta es nuestra casa. Con lo cual, creo que a nadie se le va a ocurrir pensar que, bueno, que lo de la conservación del medioambiente es algo secundario, no importante. No, en absoluto es. Tremendamente importante. La cuestión es, ¿cómo lo hacemos? ¿Es más importante la iniciativa privada que la iniciativa estatal? ¿Es posible la iniciativa privada sin la iniciativa estatal? ¿Lo dejamos todo en manos del Estado? Estamos muy, muy acostumbrados a que cuando tenemos un problema serio, lo dejamos en manos de los políticos. Decimos, ay no, yo de esto no entiendo. Ellos, que lo hagan ellos que saben de esto, ¿no? Y resulta que a lo mejor esta es la posición equivocada. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar en lo que respecta a muchas cosas, pero hoy en concreto estamos hablando de conservar el medioambiente, de proteger el medioambiente. Y aquí es donde no podemos ceder nuestra responsabilidad a nadie, a ningún ente ministerial, a ningún ente estatal, a ningún ente mundial. Naciones Unidas. Que lo arregle Naciones Unidas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes del principio que nos guía a todos los que amamos el libre mercado y los principios de la ética de la libertad. No se puede ser libre sin ser responsable. Es decir, tenemos, perdón, una responsabilidad inequívoca ante el medio en el que vivimos, ante el medio en el que desarrollamos nuestra actividad, nuestra actividad social, nuestra actividad privada, de nuestra actividad económica. Sin olvidar, en ningún momento, que todo lo que hacemos, fíjense lo que les voy a decir, absolutamente todo lo que hacemos genera un impacto en nuestro medioambiente. Ojo, cuando hablo de impacto en el medioambiente no estoy hablando de cortar árboles. Estoy hablando también de que cuando somos malvados estamos impactando a nuestros vecinos. Cuando no cumplimos la palabra dada estamos impactando a nuestro socio o a nuestra pareja, en la familia. Todo lo que hacemos tiene un impacto, positivo o negativo. Y desde esa conciencia, desde esa... Los alemanes decimos, en Alemania decimos Tatsache, desde ese hecho real e innegable de que todo lo que hacemos tiene un impacto, es que debemos actuar día a día en nuestros quehaceres cotidianos. ¿Qué ocurre? Ocurre que a la hora de afrontar este tipo de problemas hay dos perspectivas completamente opuestas. Por un lado tenemos la perspectiva colectivista y por otro lado tenemos la perspectiva liberal. Voy a llamarla. La perspectiva colectivista se van a dar cuenta durante todo el día de hoy que no me gusta para nada hablar de izquierdas y derechas porque creo que no es la terminología adecuada. Desde un punto de vista colectivista, es el colectivo y sus dirigentes quienes deben de llevar la batuta de este tipo de tareas por el bien común. Desde el punto de vista de la ética de la libertad somos cada uno de nosotros los que debemos de ocuparnos en primera persona de que efectivamente nuestro impacto en todo aquello que nos rodea quede limitado a la mínima expresión simplemente por el hecho de que mi libertad y el uso que yo hago de ella y hablaremos ahora de propiedad y el uso que yo hago de ella afectan directamente a la libertad y la propiedad de otros y afecta directamente al ámbito en el que se mueven otros. Esta dicotomía se me antoja muy importante porque nos da pie, nos da la base para establecer lo que yo creo que es uno de los principios fundamentales en los que se apoya la conservación del medioambiente desde el punto de vista de la economía del libre mercado. Les traigo para ello A nuestro querido John Locke John Locke vivió hace muchos, muchos, muchos años no es un escritor actual como ustedes ya saben sin embargo a través de su teoría de la ley natural o el estado de la naturaleza ya afirmaba él que los seres humanos viven en situación de libertad y de relativa felicidad dependiendo de sus logros si son capaces o no de cumplir sus necesidades de satisfacer sus necesidades dice que estos derechos son anteriores al estado pero, ya hace una primera acotación estos derechos deben de estar protegidos por una autoridad de cualquier agresión ilegítima es decir, tiene que haber una ley tiene que haber un orden dentro del cual podamos los individuos movernos y hacer uso de nuestros derechos en este caso del derecho de propiedad se trata de no dañar a nadie él habla de personas ni en su vida, ni en su salud ni en su libertad, ni en sus posesiones ni en su propiedad traigo a Locke como primera cita precisamente porque él introduce un aspecto que otros autores no solo no trabajaron como él sino que incluso desprecian que los derechos deben de estar protegidos es decir, debe de haber una instancia la ley que garantice que nos garantice que podemos hacer uso libremente de nuestros derechos se me antoja importante la idea y por eso la traigo desde el primer momento un poquito más agresivo vamos a decirlo nos viene Ludwig von Mises Ludwig von Mises es muy tajante en su libro La acción humana él habla de que la propiedad privada de los medios de producción es la institución fundamental de la economía de mercado yo también lo creo así no puede haber intercambio yo no puedo intercambiar absolutamente nada con ustedes si no lo posee es decir yo puedo intercambiar con ustedes las zanahorias de mi jardín porque son mías y las intercambio con ustedes por, no sé por pimientos porque yo no tengo pimientos no son de mi propiedad en mi propiedad no crecen pimientos entonces yo quiero pimientos ustedes quieren zanahorias nos sentamos en una mesa negociamos oye pues mira este año los pimientos nos han dado muy bien te voy a dar un pimiento por cada cuatro zanahorias y si a mí el precio se me antoja justo voy a pagarlo y yo le doy a usted cuatro zanahorias que son mías y usted me da mi su pimiento que es suyo y esto es el mercado no tiene mucho más misterio el día de que la propiedad humana y la propiedad privada es un mecanismo humano efectivamente nace en las primeras épocas de la historia cuando las personas por su propio poder llegaban a un sitio y en nombre de sí mismos se apropiaban de lo que antes existía sin que nadie lo hubiese ocupado el principio de ocupación del que habla en este caso Ludwig von Mises es comprensible si nos retrotraemos a épocas ancestrales de la historia de la humanidad es obvio que este principio de autoasignación de la propiedad en las sociedades actuales no es aplicable esta sería una cuestión interesante para el debate posterior es una especie de como deberes que les pongo yo a ustedes me gustaría saber si hay alguien que tiene algún comentario al respecto y nos puede decir cómo sería posible llevar adelante este principio de autoasignación de propiedad privada en una sociedad como la nuestra como la peruana hoy en día como la española o la alemana en mi caso que se me antoja un debate interesante porque ya digo yo personalmente creo que hoy en día esto en ninguna parte del planeta sea posible simplemente por el hecho de que imaginémonos que queremos apropiarnos de una parcela de terreno sin aparentemente sin propiedad en la Antártida nos vamos a encontrar con que la Antártida ya está repartida entre los estados no entre personas privadas entre los estados por lo cual iba a ser harto complicado el autoasignarse un título de propiedad sobre un determinado territorio sobre una determinada parte del aire o sobre un determinado río un cauce de agua pero me gustaría que tal vez alguno de ustedes tenga alguna idea y nos la pueda comentar después seguimos con la propiedad privada y les traigo a Densets Densets nos trae un aspecto nuevo respecto de los otros autores y es el del beneficio pero él no habla solo de beneficio él habla de que los derechos de propiedad son un instrumento que requieren el consentimiento de los pares sobre el uso de los bienes que poseemos es decir especifican de qué modo hay personas que se pueden beneficiar o perjudicarse mediante la interacción y aquí ya volvemos a tomar de nuevo o a retomar lo que yo les comentaba al principio cuando actuamos en libertad y cuando actuamos desde los principios del libre mercado y de la ética de la libertad el aspecto que no debemos de olvidar jamás es el de la responsabilidad y creo que Demsetz en toda su obra pone de manifiesto como para él y para mí también es fundamental el tener siempre muy presente que todo aquello que hacemos puede generar un beneficio para todas las partes involucradas en el intercambio pero al mismo tiempo puede suponer un perjuicio para terceros por ejemplo lo curioso de todo este asunto es que si miramos los datos y yo aquí les traigo los datos del índice de libertad económica agrupados los países y comparado con el índice de bueno de environmental performance en español creo que se dice de implicación medioambiental resulta que nos damos cuenta de que el grupo de países con el mayor grado de libertad económica es decir allí donde los estados permiten y garantizan repito la palabra garantizar permiten y garantizan las libres interacciones de mercado entre las personas entre las instituciones privadas cada uno de nosotros somos una institución privada resulta que el índice de implementación medioambiental es el más alto y sin embargo en aquellos países donde es el estado el que domina tanto la situación de mercado como los aspectos sociales que lo envuelven es decir las sociedades menos libres incluso dictaduras este índice de buena aplicación medioambiental es bajo o muy bajo por debajo del 50% es un detalle muy interesante de tener en encuesta porque muchas veces cuando hablamos de estos temas a los liberales a los defensores del libre mercado se nos acusa siempre de que hablamos de un mundo hipotético que no existe y no es verdad estamos hablando de un mundo real que existe y es el que conforma las democracias liberales de nuestro planeta con un mayor o menor grado de libertad económica pero que los datos nos muestran que cuanto mayor es el grado de libertad económica mejor es nuestro desempeño medioambiental como sociedad como país como núcleo social es un dato que se me antoja muy interesante y es aquí donde llega mi queridísimo Friedrich August von Hayek Hayek en su en su obra Camino de Servidumbre es tremendamente duro con el colectivismo en todos sus aspectos no solamente en el aspecto político o en el aspecto social también en el medioambiental también en el de la planificación él nos dice en el capítulo 5 creo el objetivo social o el designio común para el bien de todos famoso para el que ha de organizarse la sociedad según los colectivistas se describe frecuentemente de un modo vago como el bien común el bienestar general el interés general vamos a salvar el planeta y él dice cito textual no se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido como para determinar una vía de acción cierta es más aprovecho a Hayek para denunciar ya también desde entrada uno de los principales problemas voy a servirme un poco de agua de las economías planificadas y de las y de la pretensión de protección medioambiental por parte de entes únicamente estatales y el problema es el de la planificación si hay algo hay dos cosas que sabemos a ciencia cierta una nos vamos a morir algún día todos y cada uno de los que estamos aquí y la otra no tenemos ni la más remota idea de qué va a ocurrir mañana ya no digo dentro de 10 años dentro de 15 o dentro de 50 ni la más remota idea simplemente porque el grado de incertidumbre en un sistema tan complejo como es el sistema tierra el planeta no nos permite hacer ninguna suposición al futuro si supiéramos lo que va a ocurrir mañana muy probablemente no estaríamos ninguno de nosotros hoy aquí como solventan los colectivistas las ideologías colectivistas esta ausencia de certidumbre limitándola o intentando limitarla mediante la planificación el colectivista siempre tiene un plan el colectivista siempre sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y el colectivista sabe además cómo conseguirlo y pone su plan encima de la misma en aras de conseguir ese plan es capaz de todo es capaz de limitar nuestras libertades es capaz de expropiarnos y robarnos nuestra propiedad es capaz de encerrarnos si fuera necesario es capaz de ocupar las escuelas y las universidades para educarnos a todos en su plan el colectivista en aras de ese sueño de ese paraíso soñado mañana es capaz de hacernos hoy vivir en el infierno lo vemos en cualquier régimen absolutista totalitario que ustedes quieran ponerme de ejemplo me da igual si es fascista populista de derechas de izquierdas comunista estalinista marxista es lo mismo no importa el colectivista planifica y subyuga todas y cada una de nuestras acciones a su plan con lo cual y vuelvo a Hayek una de las características principales de cualquier sociedad que es la de su capacidad de autogenerar mediante la acción individual de cada uno de nosotros y las interacciones entre cada uno de nosotros de generar nuevas emergencias nuevas expectativas nuevas tecnologías etcétera queda completamente limitada no solo limitada queda mutilada en aras del plan yo creo que cuando los estados se plantean desarrollar un plan de protección del medio ambiente están olvidando que tal vez a nosotros a cada uno de nosotros lo que realmente nos interesa es alcanzar un grado de prosperidad tal que nos permita ser nosotros los que uno protejamos el medio ambiente y dos disfrutemos del mejor medio ambiente posible porque de solucionar nuestras necesidades se trata el tema tanto a nivel económico les ponía antes el ejemplo de tener la cocina limpia en casa como a nivel de disfrutar de mi tiempo libre en una economía de subsistencia las personas cuando se levantan por la mañana un sábado lo último en lo que piensan es en asistir a un workshop que organiza Edwin Zarco y en el que evaluarlos un tal Luis Ignacio Gómez desde Alemania sobre qué sé yo qué cosas no, no lo primero que piensa cuando se levanta por la mañana un sábado es cómo le doy de cenario a mis hijos esta noche y sale al monte a cazar a cortar leña a recolectar no le importa en absoluto conservar la selva ni conservar el agua ni tenerla limpia no le importa en absoluto si el animal que caza está en peligro de extinción o no está en peligro este señor esta persona lo que quiere es comer y fundamentalmente lo que quiere es darte comer a su familia es decir va a salir a robar huevos de tortuga ¿por qué? porque los restaurantes de postín donde van a comer los ricos ecologistas que hacen vacaciones por ejemplo en Costa Rica uno de los platos favoritos es la tortilla de huevos de tortuga este hombre va a robar huevos de tortuga porque le van a pagar 50 dólares que es con lo que él va a comprar la comida para sus hijos esa noche de sábado no, no va a venir a verlos a nosotros tiene otras ocupaciones tiene otras preocupaciones en una economía de prósperos en una sociedad en la que la prosperidad alcanza un determinado grado un determinado grado crítico nosotros nos levantamos por la mañana los sábados con otras cosas en la cabeza por ejemplo ¿dónde vamos de paseo hoy? vamos al bosque vamos al río vamos a la playa hoy hace tiempo que no vamos a aquella montaña podemos ir a hacer un poco de bicicleta son otras ocupaciones ¿a qué supermercado vamos a comprar? si mi preocupación es ir al bosque yo quiero ir a un bosque limpio no quiero ir a un bosque lleno de basura y lógicamente quiero ir a un bosque con árboles no quiero ir oye mira aquí había un bosque pero lo hemos cortado todo ya no queda nada pero qué bonito era cuando ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? no, no lo que queremos es ir al bosque con árboles espero que se hayan dado cuenta de la gran diferencia entre estas dos formas de ver la vida las dos perfectamente humanas una la de quiero disfrutar de mi entorno natural nace de la prosperidad y el tiempo libre que ésta nos concede que ésta nos regala y la otra la de no me importa la naturaleza en absoluto lo que me importa es que mis hijos puedan cenar esta noche nace de economías de subsistencia de las que obligatoriamente debemos de salir el colectivismo desgraciadamente ha fallado durante bueno pues desde mediados del siglo XIX llevan intentándolo y no lo han conseguido ni una sola vez el hecho de que no lo hayan conseguido ni una sola vez a lo mejor nos da una pista de por qué las ideas colectivistas en este caso desde el estatalismo no terminan de funcionar y no funcionarán nunca creo yo cuando vemos lo que nos están contando Demserts y Hayek por ejemplo la protección del sistema socioecológico desde el Estado presenta tres errores fundamentales bueno el primer error es que nunca hablan de un sistema socioecológico el primer error es que siempre hablan del medioambiente y no entienden en absoluto lo que es el medioambiente el medioambiente hoy en el planeta Tierra sin Ogo Sapiens no es medioambiente es decir no está completo lo mismo que si yo digo vamos a proteger una charca un medio un acuífero un medio acuático y digo sí pero a las garzas no porque las garzas comen muchos peces y a las garzas no las vamos a proteger es más las garzas son el virus de la charca a que se les antoja absurdo bueno pues esto es exactamente lo que muchos ecologistas estatalistas nos están diciendo del ser humano somos el virus del planeta y no no somos el virus del planeta somos una especie que habita este planeta y que en su actividad económica social su vida genera impactos y lo que tenemos es la ventaja de nuestro raciocinio que nos permite discernir qué es un impacto positivo qué es un impacto negativo y además nos permite desarrollar tecnologías para minimizar incluso corregir nuestros impactos negativos entonces el primer error desde el estado casi nunca se habla de sistema socioecológico se habla de ecología ecologismo medioambiente pero nosotros quedamos fuera porque somos los malos de la película les decía que se cometen tres errores el primero es asumir lo que les acabo de contar que los sistemas humanos y naturales pueden ser tratados de forma independiente y es falso para que saquen una idea en la Europa de hoy más del 90% de todos los paisajes que pueden ustedes ver recorriendo Europa desde Cádiz hasta Moscú son antropogénicos los hemos modelado nosotros los bosques los hemos puesto nosotros las campañas las hemos puesto nosotros determinadas lomas y montículos son de origen antropogénico años de arar años de cultivar que digo años siglos los cauces de los ríos repito el 90% de los paisajes maravillosos y hermosos que ustedes pueden ver hoy viajando desde Cádiz hasta Moscú son antropogénicos los hemos hecho nosotros o sea que esto de decir que el medio natural no tiene nada que ver con los seres humanos es falso es más precisamente en esos en esos paisajes tan bonitos que tanto nos gustan de Europa y que hoy tanto queremos conservar justamente claro que queremos conservarlos se da un alto índice de biodiversidad y repito son antropogénicos de los bosques y primigenios europeos no queda prácticamente nada unas hectáreas en Polonia y en Rumanía de los cauces originales de los ríos de la inmensa mayoría de los ríos no queda prácticamente nada entonces a lo mejor resulta que no todo lo hemos estado haciendo mal a lo mejor resulta que nuestra acción en nuestro entorno natural es similar por ejemplo al de los elefantes ¿sabrían ustedes que los elefantes se esfuerzan por conservar la sabana tal y como es? es decir cuando notan que hay un aumento repentino en la densidad de los árboles los tiran y hacen caminos y hacen carreteras eso también es un impacto en su medio natural un impacto que ayuda a conservar un medio como es el de la sabana tan rico en otras muchas especies cuando nosotros nos decidimos a cultivar un bosque para obtener madera y ponerla en el mercado conservando tanto la especie vegetal como la biodiversidad que bajo ella se cobija animal y vegetal automáticamente nos dicen que ese no es el camino adecuado y es muy curioso porque el origen de la palabra sostenibilidad es alemán viene de Nahaltigkeit y es una palabra que aparece por primera vez en el siglo XVII justamente por un ingeniero agrónomo aplicándola a él daba conferencias él escribía pequeños estudios sobre cómo mejor conservar los bosques para que las generaciones del futuro de los propietarios porque bueno es un detalle que a lo mejor ustedes no conocen en Alemania más del 50% de la superficie boscosa están manos privadas no están manos del Estado son propietarios particulares los dueños del bosque desde hace tiempo desde tiempos inmemoriales entonces en aquel momento ya se planteaban cómo hacemos para que esta riqueza que nosotros hoy disfrutamos vendiendo madera la puedan disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y aparece la palabra Nahaltigkeit sostenibilidad actividad económica sostenible hombre lo que tiene usted que hacer es no cortar todos los árboles sino cortar replantar reforestar buscar las especies que mejor se adecúen a su suelo y procurar mantener un nivel óptimo de biodiversidad cuando de repente aparecen por ejemplo un aumento exagerado de la población de determinados cérvidos dar paso libre a la caza para limitar ese aumento de la población de cérvidos no nos olvidemos que nuestra intervención en cualquier cosa siempre tiene aspectos positivos y negativos cuando en Europa nos decidimos a eliminar a los lobos nos olvidamos de que los lobos eran una especie que controlaba otras especies herbívoras que cuando crecían demasiado eran capaces de destrozar por ejemplo todo un bosque claro como no había lobos pues había que cazar podemos dar la vuelta a la tortilla y hacerlo justo al revés ahora dejamos que haya lobos prohibimos cazar a los lobos y de repente los lobos ya no tienen nada más que comer y se dedican a comernos las vacas y las ovejas y ya tenemos otra vez otro problema porque claro los ganaderos también tienen que comer como ven las cosas no son tan fáciles como muchas veces nos las pintan este es el primer error no los sistemas humanos y naturales no se pueden tratar de forma independiente el ser humano es parte intrínseca y fundamental del medio en el que vive el segundo error es el de asumir que la respuesta de los ecosistemas al uso humano es lineal predecible y controlable y la que se les acabo de contar el ejemplo de los lobos no no es lineal es multifactorial por lo tanto no es predecible y desde luego no es controlable al no ser predecible no podemos controlar cuál va a ser la respuesta de un ecosistema al uso que nosotros hacemos de él me quiero imaginar que ustedes están pensando ahora mismo en cosas muy complicadas pero yo les voy a poner un ejemplo tremendamente sencillo como tenemos un problema con las emisiones de dióxido de carbono hemos hecho una fortísima apuesta estatal en este caso mayormente estatal por las energías renovables que a mí me parece muy bien por cierto se han hecho de paso y nos hemos puesto a poner instalaciones eólicas en todas partes bueno pues resulta que en Alemania el movimiento contra las instalaciones eólicas es cada vez mayor ¿por qué? porque estas instalaciones eólicas están matando decenas centenas de aves en peligro de extinción ya ver rapaces por ejemplo de murciélagos por ejemplo resulta que nosotros ponemos molinos de viento porque queremos hacer un bien y no hemos sido capaces de predecir que un número importante de especies de aves podían sufrir el impacto de estos artilogios que hemos instalado en las cotas altas de nuestras colinas es decir como no pudimos predecirlo tampoco podemos controlarlo ahora es tarde y el tercer error es el de olvidar la capacidad del ser humano de multiplicar y diversificar los recursos mediante innovación y tecnología es muy interesante comprobar cómo en los años 60 la extensión de suelo que se utilizaba en la en Rusia en la Rusia soviética en la UDSSR la superficie que se utilizaba para para obtener trigo era prácticamente el triple que se utilizaba para obtener la misma cantidad de trigo en Estados Unidos en el en el medio oeste norteamericano y esto cómo es posible bueno pues esto era posible porque en los Estados Unidos se aplicaban tecnologías de mejora de especies de grano tecnologías de herbicidas se utilizaban insecticidas pesticidas etcétera etcétera que favorecían que en un relativamente reducido espacio de terreno la productividad agrícola fuera infinitamente mayor que en las grandísimas extensiones de cultivos prácticamente hoy se diría cultivo ecológico bio prácticamente bio que había en la Unión Soviética hemos sido capaces de alimentar a más de 7.000 millones de personas sin aumentar notoriamente la superficie total del suelo cultivado en los últimos 100 años si alguien después tiene interés en este tipo de cosas puede ponerse en contacto conmigo yo le mando literatura evidentemente claro es decir nosotros no solamente extraemos recursos de la tierra nosotros somos capaces de multiplicarlos y al ser capaces de multiplicarlos estamos haciendo un uso eficiente de los mismos de acuerdo probablemente no con todos pero sí con la mayoría y allí donde no hemos sido capaces de hacerlo estamos aprendiendo a hacerlo mejor si nos dejan esta forma de ver la protección del medio ambiente y el sistema ecosocial del estado es el que le impide fundamentalmente tener una visión sistémica de cómo manejar el medio ambiente y sin embargo yo me atrevo a afirmar que el libre mercado sí dispone de herramientas para hacerlo mucho mejor desde un punto de vista sistémico y muy brevemente paso a explicárselo aquí estamos hablando de un multisistema muy complejo compuesto de sistemas a su vez muy complejos la administración política el estado la sociedad la industria de transformación la naturaleza cada uno de ellos podemos verlos y podemos definirlos como sistemas complejos y dinámicos pero que interactúan entre sí formando un gran sistema que es lo que yo denomino sistema socioecológico la primera relación que quiero que vean ustedes es la relación entre administración y sociedad ya nos lo decían al principio necesitamos la ley necesitamos la ley que garantice que garantice que nos dé seguridad legal que podemos hacer uso de nuestros derechos sin interferir los derechos de los demás y necesitamos la ley para ejercer control sobre nuestro uso de nuestros derechos es decir ahí donde nos extralimitamos debemos de poder ser condenados y debemos de vernos obligados a resarcir el mal causado de una u otra manera es decir la principal relación entre la sociedad y sus administradores es la de obtención de seguridad legal pero es que la seguridad legal va mucho más allá de unas leyes las que tenemos hoy la seguridad legal abarca el hecho de que yo no puedo interrelacionarme en sociedad libremente y con confianza en el futuro si sé que la ley que hoy rige determinadas acciones mañana puede ser abolida por el gobierno y cambiada por otra que me lo impide cuando hablamos de seguridad legal hablamos de leyes pocas simples eficientes y que valen para larguísimos periodos de tiempo es importantísimo este aspecto de la seguridad legal no solamente en la relación de la administración con la sociedad sino también en la relación de las administraciones con la industria de transformación pensemos ahora mismo en el follón que se está montando en Europa en torno a la industria de la energía el estado en su afán planificador decide que tenemos que desarrollar una transformación energética a toda costa y para ello por ley impide y prohíbe determinadas actividades por ejemplo en España vamos a pagar y en Alemania todas las centrales nucleares porque dicen que son malísimas y favorece mediante subvenciones es decir con el dinero de todos de sociedad con el dinero de todos favorece determinadas actividades industriales bueno pues hay un montón de empresas en estado de absoluta inseguridad legal van a poder existir van a poder seguir existiendo mañana y si mañana el estado cambia de opinión y resulta que en lugar de fomentar las energías renovables se dedica a fomentar solamente la energía a partir de hidrógeno o dan un cambio total y resulta que ya solo interesa fomentar la energía nuclear todos aquellos que han invertido en energía eólica y energía solar que van a hacer de donde van a recuperar su dinero a quien se lo van a reclamar seguridad legal la seguridad legal que no puede ser víctima del capricho de un gobierno víctima del capricho legislador en periodos de cuatro años víctima del capricho de los votantes que hoy votan a unos y mañana votamos a otros somos así seres humanos no hablamos de seguridad legal a largo plazo la industria de la transformación es la primera que acude a la naturaleza para obtener recursos yo no puedo vender muebles y no tengo madera entonces tengo que obtener madera y donde está la madera en mi medio natural en el bosque entonces del bosque obtengo mis recursos ocurre que ya digo mediados del siglo XVII desde hace ya muchísimo tiempo sabemos que si llego a un bosque lo corto entero primero no es una manera eficiente de llevar a una industria y segundo no es una forma sostenible porque es pan para hoy y hambre para mañana me he quedado sin bosque ya no tengo madera para hacer mis muebles puedo cerrar la fábrica de muebles es decir está en interés de la propia industria en interés del propio mercado hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos y más de los recursos escasos hablaremos brevemente de ello en pocos momentos y cuál es la relación entre sociedad e industria de la transformación lógicamente la demanda y la oferta el mercado entonces este señor que tenía árboles los ha transformado en muebles los lleva al mercado y hay señores que no tienen hay personas que no tienen muebles y van a comprar los muebles de esta otra persona que sí que los tiene los ha fabricado y los vende la ley la ley de la oferta y la demanda es la que determina qué recursos va a necesitar la industria de transformación no es al revés como muchas veces pensamos no 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 el camino es el otro lo que la sociedad demanda es lo que la industria produce por ello algunas veces en parte cuando oímos desde el ecologismo las llamadas a un consumo más responsable que muchas veces me quedo pensando y digo mira esto es algo en lo que esta gente a lo mejor efectivamente tiene razón porque nuestra actitud a la hora de consumir va a determinar qué producto me va a ofrecer el productor y de dónde lo va a obtener esa es la democracia del mercado libre es el consumidor el que elige siempre qué se produce qué no se produce qué se convierte en bien escaso y qué no se convierte en bien escaso yo tengo en mi supermercado favorito aquí al lado de casa 30 marcas diferentes de bebidas de cola puedo elegir Coca-Cola Nericola Africola no sé 40.000 marcas la que elijo yo y la que elegimos los vecinos de aquí es la que se va a terminar imponiendo y la que va a terminar fabricando su cola y no las otras eso es eso es elección eso es poder eso es poder y cómo se regulan dentro de un mercado libre porque desde el Estado ya sabemos cómo se hace desde el Estado estas interrelaciones se regulan por vía legal es decir se inventan un decreto ley y se sacan un plan de la manga y los obligan a todos a no comer carne los lunes o a no comer carne los viernes hablando de otros estados o a lo que a ellos les parece más oportuno no a lo que a usted o a mí nos parece más oportuno no, no a lo que a ellos les parece más oportuno no, en el mercado libre tenemos una vía de información infinitamente mejor que la planificación estatal que son los precios los precios son los que nos dicen cuándo un bien es escaso y cuándo no lo es los bienes escasos aumentan el precio con lo cual poca gente va a poder permitírselos y los bienes no escasos están muy bajos de precio con lo cual todo el mundo se los va a poder permitir para que se hagan una idea el mercado del cobre en los años 60 estuvo al borde del precipicio por los altísimos precios ¿por qué? porque todo el mundo estaba poniendo como estábamos poniendo como locos líneas de teléfono y todas eran de cobre claro en aquella época todas eran de cobre que si se iba a acabar el cobre que carísimo está el cobre total que el cobre alcanzó un precio en el que se hacía insostenible se hacía impagable seguir expandiendo la industria de la comunicación de las telecomunicaciones con esa tecnología que teníamos y ¿qué ocurre? sin que hubiera ningún estado de por medio sin que hubiera habido ningún plan de por medio sin que hubiera no, no aparecieron los señores y desarrollaron la fibra óptica y taca de repente el cobre dejó de ser un problema porque ahora las comunicaciones intercontinentales las comunicaciones rápidas dentro de los países van todas por fibra óptica ahora estamos con la revolución del 5G se nos van a acabar vamos a dejar de utilizar cables probablemente es decir cuando la economía cuando los precios alcanzan niveles en los que es imposible mantener niveles altos de ventas de producción aparecen nuevas tecnologías es decir aparece la innovación que es la palabra mágica en la ecuación sistémica que yo les traigo el libre mercado en sus múltiples interacciones en sus procesos de de adaptación en sus procesos adaptativos gracias a la innovación es capaz de generar nuevos recursos es capaz de inventar nuevos recursos es capaz de abandonar el uso de antiguos recursos si no hubiéramos descubierto para las máquinas de vapor el carbón hoy en Europa no habría bosques si no hubiésemos descubierto para la luz fíjense que cosa tan banal el petróleo hoy no quedarían ballenas porque no se olviden dejamos de utilizar aceite de ballena para los candiles porque apareció el petróleo estoy convencido de que alguna de las energías renovables en cuanto venten su eficacia energética la eólica la solar el almacenamiento a través de hidrógeno no lo sé porque no tengo bola de cristal como los planificadores del estado yo no tengo bola de cristal alguna de ellas va a sustituir definitivamente y completamente al carbón y al petróleo si no me cabrá la menor duda lo que no sé es cuándo ni cuál de ellas pero estoy seguro ¿por qué? bueno pues porque es como funcionamos los seres humanos claro el que hace una foto fija hoy y ve determinadas cosas dice pero este hombre que nos está contando si estamos destruyendo el planeta a lo mejor hoy nos da esa impresión pero si lo vemos desde la perspectiva de dentro de 30 años ya lo vemos de manera diferente les traigo un ejemplo cómo andamos de tiempo uy dios mío sí interrelación que es la palabra fundamental les iba a hablar un poco de cómo solucionan los problemas tanto Coase como Pigou pero Edwin me ha contado que la semana que viene van a tener aquí nada más y nada menos que al profesor Martin Krause y creo que a la hora de de hablarles de cómo la propiedad privada es una herramienta fundamental para la defensa para la protección del medio ambiente y para hablarles del teorema de Coase y para hablarles de la política de las políticas piguvianas nadie mejor que el profesor Martin Krause para ello así que no lo olviden la semana que viene no se pierdan la charla de Martin Krause y pregúntenle pregúntenle si se le olvida que no lo creo en definitiva lo que quiero decir lo que les venía a contar muy brevemente Coase propone que todo el mundo a todo el mundo se le asigne la propiedad privada sobre aquello sobre su sobre su pasión de río su tierra incluso sobre el aire y que sean los interesados entre ellos los que lleguen a acuerdos para minimizar los impactos que unos ejercen en su actividad sobre la actividad de los otros y pigú lo que propone es un sistema de compensación para todos desde la ley con impuestos que tampoco me parece en algunos casos mala solución un ejemplo fabuloso de política piguviana son los impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono independientemente eso lo podemos discutir otro día de que haya que poner impuestos a la emisión de dióxido de carbono a mí me hubiera gustado más que hubieran puestos a la emisión de óxidos de nitrógeno pero bueno es una opinión particular sería un ejemplo para una política piguviana pero seguro que Martín Claus en la semana que viene les cuenta muchas cosas yo lo que les quiero contar antes de terminar antes de que espero que podamos tener un pequeño debate es lo que yo he vivido mi experiencia personal yo llego a Alemania antes de la caída del mundo en el 88 en el mundo de Berlín en el 91 en el 92 prácticamente ya no queda nada de la antigua república democrática alemana me refiero a las estructuras políticas sin embargo la herencia que recibimos en el este de Alemania del régimen comunista del régimen estatal no olvidemos que la república federal alemana es un es una democracia liberal con altísimas cuotas de libre mercado de libertad económica lo que nos encontramos aquí fue fue el desierto el desierto porque las economías estatales los sistemas estatales tienen un problema al no al no tener ni propiedad privada ni política de precios de precios libres tienen un severo tienen un serio problema de información con lo cual para mantener un determinado nivel de voy a llamarlo bienestar entre muchas comillas de su población necesitan niveles absurdamente altos de productividad de extracción de esquilmación cuando yo llego a Leipzig situada en el estado de Sajonia antigua república democrática alemana me encuentro una ciudad en plena transformación y y les traigo un ejemplo de esa transformación esto es Espenheim antes de la caída del muro en la comunidad de Espenheim lo que había era una explotación enorme de carbón de turba que no se reverdecía jamás que no se recuperaba jamás que en aquel momento se creyó que iba a ser irrecuperable para siempre ¿y qué se le ocurrió al gobierno fíjense al gobierno alemán no a los alemanes al gobierno alemán al gobierno alemán se le ocurrió abrir una causa judicial mediante la cual los antiguos propietarios porque claro esto todo que están viendo en la foto se hizo sobre suelo expropiado a los propietarios legítimos pero en un régimen comunista no hay propiedad entonces se les expropió el terreno para exportar el carbón el gobierno alemán reabrió los procesos y readjudicó a sus legítimos dueños o a sus herederos la propiedad de esos terrenos ¿con qué consecuencias? sus propietarios se habían convertido de nuevo en dueños de su suelo pero su suelo estaba hecho un verdadero desastre ¿qué hacer? bueno pues montaron una especie de cooperativa una mancomunidad se pusieron de acuerdo y se pusieron a buscar inversores con un sueño un proyecto para ellos para su propiedad privada y el sueño era este esto es Espenheim hoy han convertido aquella mina de carbón de turba en un paraíso natural en el que conviven las personas en sus barquitos en sus pequeñas casitas con los animales es una de las zonas importantes de paso para muchas aves migratorias es una de las zonas de mayor diversidad de lo que se refiere a anfibios en el sur de la ciudad de Leipzig esto ha sido posible porque estos señores y estas señoras recuperaron sus derechos de propiedad e hicieron con su propiedad y de su propiedad un paraíso natural del que ahora viven porque alquilan barcos porque alquilan casas porque personas como yo que no tienen una propiedad ahí vamos ahí a pasar nuestro fin de semana a darnos un paso en barco esta es la gran diferencia entre el medioambientalismo estatal que no existe y el medioambientalismo del mercado libre el de las personas libres el de la propiedad privada y con esto termino mi pequeña charla les he hablado de las tortugas de los elefantes si están privatizados lógicamente se protegen más las tortugas lo mismo que les voy a contar que no sepan ya ustedes probablemente de las manadas privadas de bisontes americanos etcétera etcétera pero me parece muy interesante escucharles a ustedes ahora en lugar de seguir hablando yo muchísimas gracias por su atención pueden contactarme a través de Edwin ahí les dejo también mi mi nick en twitter estoy a su disposición por si necesitan literatura reseñas lo que sea muchísimas muchísimas gracias cierro la presentación y quedo a su disposición doctor pasé este conmigo sí adelante adelante les dejo para que puedan hacer sus preguntas solo algunas reglas si se quedan en cola levanten la manito para que aparezca ahí en los participantes y Luis pueda verlo y de esa manera este llevar un orden adelante Luis les dejo a todos ahí para que puedan preguntar gracias ¿quién pidió la voz? fui yo mi nombre es Zoe quería preguntarle ¿cuál es el rol de un reportero dentro de lo que sería todo el ámbito medioambiental relacionado a la economía? ¿hay alguna manera en la que un reportero pueda apoyar de repente educando estos temas dentro de la audiencia? qué pregunta más difícil Zoe a ver es que no recuerdo ahora mismo de quién es la cita pero no es mía alguien dijo en su día una verdad con un templo que es la siguiente si usted es reportero y alguien dice que afuera llueve y otro dice que no que no llueve lo que no debe hacer es citar a los dos lo que debe hacer es salir a la calle y ver si llueve qué quiero decir con esto la labor del periodista hoy en día a la hora de tratar estos temas del ambientalismo y de la protección del medioambiente es durísima complejísima y muy difícil ¿por qué? porque hay que invertir mucho mucho tiempo en investigar sobre aquello sobre lo que se quiere escribir es muy fácil sacar un titular rimombante tanto en un sentido como en otro y obtener muchas lecturas que a lo mejor es bueno para el editor y a lo mejor es bueno para el periódico pero a lo mejor no es bueno para la verdad el periodista el periodismo hoy si se quiere hacer periodismo de verdad tal y como yo lo entiendo es decir intentando acercarse lo más posible a la verdad tiene que ser casi siempre periodismo de investigación y esto lo hace muy difícil muy costoso y muy trabajoso muchas horas de investigar no quedarse nunca con la primera línea que uno ha leído con la primera impresión que uno ha percibido sino intentar siempre ir un poco más allá e intentar siempre buscar el meollo de la cuestión en muchas ocasiones no vamos a poder decidirnos yo hoy en mi charla creo que lo han percibido todos ustedes yo no puedo decidirme al cien por cien ni por una política estatal ni por una política de libre mercado porque considero que vivimos de tal manera embricados en nuestros sistemas sociales que necesitamos los unos de los otros y yo creo que en periodismo ocurre un poco de lo mismo allí donde se produce un atentado flagrante al medio ambiente hay que denunciarlo siempre y allí donde parece que puede haber uno hay que mirar a ver hay que tener siempre muy en cuenta si efectivamente va a ser un desastre natural o es un impacto que puede ser reparable o amortiguado o incluso reponible porque este es un aspecto del que hoy en día casi nunca se habla en mi pueblo donde yo nací se explotaban minas de carbón y durante la época de los años 60 cuando yo era un chavalito pequeño y tal aquello era un desastre el polvo del carbón entraba por la ventana por la ventana del comedor había que estar continuamente limpiando y aquello era polvo negro y y sin embargo con el paso del tiempo primero desaparecieron los camiones porque las empresas hicieron unas cintas exportadoras por debajo de la tierra se fue el polvo seguro acto seguido desaparecieron las escombreras que es donde se tiraban los despojos de limpiar el carbón ¿no? y se repuso el suelo y se plantó un bosque es decir hay impactos que hoy nos parecen madre mía que catástrofe pero como acabamos de ver en el caso alemán son recuperables entonces yo creo que el periodista lo que lo que tiene que ser es periodista y nunca partizano pero es mi opinión eso no sé si no sé si tú lo ves así perdonen que estemos de tú si a alguien le molesta yo como español tengo la costumbre de hablar a todo el mundo de tú pero yo creo que el periodista ha de ser periodista no partizano no al contrario estoy de acuerdo con esto en muchos puntos solo una última pregunta porque seguro que hay muchos que quieran preguntar sobre el respecto al tema medioambiental que es lo que más me importa hace un rato usted mencionó que las personas que tenían estos bosques a su disposición como un bien privado siempre buscaban la mejor forma de conservar esta riqueza a largo plazo para seguir obteniendo un sustento ¿cómo uno puede hacer este tipo de proyecciones en plan cuando se supone que un árbol de calidad puede llegar a alcanzar una madurez entre 50 a 100 años incluso 200 actualmente tengo un interés acerca de cómo funciona tengo dos preocupaciones con respecto al medioambiente que sería primero con respecto a los árboles que es la fauna y segundo que es el agua entonces quisiera saber cómo uno conserva este tipo de bienes que son difíciles de volver a conseguir al menos en una calidad óptima que se obtiene en un franco natural parcelando la propiedad lo que han hecho los propietarios alemanes de bosques en Alemania de bosques hermosos de propiedad privada desde hace más de 500 años y hablo de 500 años no hablo de 50 ni de 10 hablo de 500 lo que hacen es parcelar ellos tienen distintas zonas en sus bosques hay zonas de árboles de crecimiento rápido que utilizan fundamentalmente que se utilizaban ahora ya menos para la empresa del papel para la industria del papel hay árboles de crecimiento medio y buena calidad de madera que se utilizaban para la industria maderera del mueble fundamentalmente y están las zonas de árbol noble que pueden como bien dices tardarán en desarrollarse 100 200 años incluso esa es una inversión el propietario orgulloso de su propiedad que posee un bosque eso es su remanente es lo que deja en herencia a sus nietos y a sus bisnietos esa mentalidad a lo mejor es demasiado alemana no lo sé esa mentalidad de de legar el futuro de mi familia no el futuro del bosque es el futuro de mi familia esa es la que ha contribuido a que hoy muchos bosques centenarios sean bosques en manos privadas con esto se consiguen dos efectos muy positivos en los dos aspectos que comentas primero si yo tengo una parcela del bosque prácticamente sin explotar 100 años allí voy a favorecer la aparición de un alto grado de biodiversidad y cuando hablo de biodiversidad no me estoy refiriendo solamente a la de los maníceros o a la de las aves cuando hablamos de biodiversidad hablamos de subespecies forestales hablamos de subespecies de plantas hablamos de hongos hablamos de lombrices hablamos de bacterias hablamos de líquenes es decir hablamos de insectos yo este año en mi jardín estoy haciendo un experimento en lugar de segar todo mi césped he dejado tres zonas sin segar todo el verano salvajes y siguen salvajes ahora pues fíjese que cosa más tonta pero ha aumentado la población de insectos ha aumentado la población de lombrices de tierra ha aumentado la población de pequeños ratones y esto que supone tengo el jardín lleno de pájaros siempre y algún que otro gato nunca había habido pájaros y nunca había habido gatos hasta este año es decir si podemos fomentar la biodiversidad desde la propiedad privada de un bosque si lo hacemos bien si lo hacemos de manera sostenible y en cuanto al agua evidentemente el agua es un problema importante porque el agua potable es un bien escaso en el planeta el agua no es un bien escaso nos sobra agua por todas partes pero no la potable precisamente el agua dulce y lógicamente el bosque es una oportunidad magnífica no ya solo de conservación de agua y favorecimiento de la desaparición de escorrentías eliminación y limitación de procesos de erosión etcétera sino que es un gran reservorio de agua los bosques frondosos conservan un alto grado de humedad y ese alto grado de humedad se trasluce se transforma en pocas ocasiones en humedales humedales que son importantísimos no ya solamente para el agua sino también para las especies que en ellos viven entonces son aspectos que se favorecen desde el tratamiento integral sostenible de un bosque privado gracias doctor creo que ya sin dudas gracias don señor Zabala ha levantado usted la mano y luego el señor Carrasco listo muy agradecido Luis un gusto volverte a saludar igual a los participantes en todo este criterio de la planificación estatal impuesta acá al menos en Ecuador luego del de los impactos diría yo más de la cuarentena que de la que de la pandemia se está utilizando mucho ya como una muletilla la famosa reactivación económica y aquí estamos enfrentando otro otra situación que justo con tus palabras acabo de percatarme que la expansión urbana está destruyendo el cerco lo que se llama los límites urbanos rurales y obviamente hay deforestación y hay impactos económicos ¿cómo entender entonces bajo este criterio de la planificación urbana y la reactivación y reactivación económica porque no logro todavía cómo empatar eso y si uno dice oiga eso no es necesario acá utilizamos mucho la expresión es una traza pueblos pero no logro todavía entender esa conexión entre expansión urbana y las necesidades de recursos que tienen las municipalidades y estos impactos económicos estimado Luis fíjate es un tema interesantísimo el que traes porque yo no hace mucho participaba en un pequeño debate sobre desarrollo urbano y y durante este debate los que participábamos nos dimos cuenta de un detalle muy importante que se nos suele pasar de largo es interesante las ciudades hasta no hace mucho tiempo crecían hacia arriba no crecían en extensión se construían casas más altas pero esto ya lo hacían los romanos ¿por qué? porque el principio de la urbis radica en que en tener lo más cerca posible los los puestos de producción de la burguesía artesanal los puestos de venta de los mercaderes y el consumidor cuanto menos distancia se recorriese esa era la función de la ciudad muchísimo mejor te evitabas asaltantes era más fácil tener una vigilancia para que no te robaran era más cómodo no había que hacer no había que montar una caravana de 40 kilómetros para ir a comprar para ir a vender tu vaca las ciudades nacen precisamente para comerciar y y entonces la distancia era un factor importante y entonces las ciudades crecieron hacia arriba en algún momento de nuestra historia yo no soy arquitecto no te lo puedo comentar con exactitud pues algún planificador urbano decidió que las ciudades tenían que crecer en extensión pues no sé qué decirte efectivamente el crecimiento en extensión de los núcleos urbanos está invadiendo espacios naturales tal vez tal vez fíjate como lo digo de forma innecesaria porque también podemos crecer hacia arriba tú fíjate en una época en un momento de la historia en el que nos estamos planteando cultivos verticales queremos montar rascacieros para plantar trigo y para poner soja en ese mismo momento de la historia cada vez que un urbanista municipal saca un plano es para hacer el pueblo más grande más ancho más largo con una zona urbanizada de casitas unifamiliares no sé dónde ocupando no sé qué trozo de selva es curioso yo no tengo solución al dilema ¿por qué? bueno pues porque porque no soy urbanista y porque no soy político lo que sí te puedo decir es que efectivamente este afán urbanizador y de expansión horizontal de las urbes en lugar de extensión vertical hacia arriba está ocupando terreno natural que a lo mejor no nos tocaba es cierto sé que no ha respondido a tu pregunta pero es que no puedo decir otra cosa la idea es esa es decir por dónde yo puedo encaminar mis próximas preguntas desde esta perspectiva hacia arriba hacia arriba entonces ahí está la una y la otra saber que claro cuando nos presentan o acá utilizamos también la famosa palabra sociabilizar que es más bien te informo lo que voy a hacer desde el gobierno o desde desde las municipalidades y el ego de los alcaldes pues eso es lo que sucede ¿no? y aquí me ha dado creo yo muchas pistas como para hacerles preguntas y pedirles explicaciones que ahí parte todo este proceso gracias Luis nada un placer como siempre Marco Carrasco por favor su turno ¿qué tal Luis? saludos desde México hola Marco encantado uy qué bandera más bonita tienes detrás de las mejores ¿verdad? mira tengo una una felicitación me encantó el ejemplo de Alemania el proyecto estatal que destruyó el ambiente en su momento y luego el proyecto capitalista de propiedad privada que lo o sea esto estuvo genial como dicen en España flipé este y bueno ahora sí dos preguntas una pregunta y un comentario la pregunta es respecto a lo que usted comentaba de del bosque perdón de la de la nueva propiedad privada que se daría en la actualidad donde podríamos crear nueva propiedad privada y había pensado hace mucho tiempo ahorita estoy trabajando con el equipo libertario el partido libertario mexicano y estoy encargado del área de ambiente entonces yo decía qué hacer con la propiedad pública de los bosques y qué hacer con la propiedad comunal aquí en México no sé si está enterado hay propiedades comunales llamadas ejidos donde todos son dueños de todo entonces de alguna manera y no nos a la palabra verdadera son lugares que no tienen dueño entonces no sé yo una subasta sería una especie de nueva colonización privada esas tierras si pudiera hacer algo podría ser un ejemplo de lo que se preguntaba subastas a mí lo único que se me ocurre son subastas y lo segundo el mar el mar el mar el mar adentro no tiene dueño ahorita creo hasta donde sé si me corrige qué bueno podría ser una nueva también colonización de propiedad privada en donde no hay habitan no hay dueños esa es la pregunta en cuanto está bien lo que yo creo subastar o un nuevo tipo de colonización y luego yo soy un poco reacio al estado por el cuarto tipo de gasto según Friedman y los impuestos al carbono se me hace que pueden crear una mafia ¿por qué? porque ¿dónde está el límite? o sea ya respirando estás haciendo carbono me puedo ir hasta el fin del mundo y la cadena de emisión de carbono va desde la leche que tomo el agua que estoy tomando el mueblecito que me hice para la cuna para mi chamaco y no hay un fin no hay como decir hasta aquí es el impuesto y de aquí para allá o de acá para acá y creo que va a crear una mafia y más de muy difícil medir eso Muchísimas gracias por tus comentarios Marcos y muy interesante la idea de las subastas pero fíjate te voy a hacer una reflexión en la confianza además de que prácticamente todos los que están ahora escuchándonos vienen de países hispanoamericanos y algunos se van a llevar las manos a la cabeza pero yo creo que no yo creo que no voy a escandalizar a nadie cuando los españoles llegan a América la tierra no era de nadie voy a hablar de los españoles porque soy español si fuera británico a lo mejor hablaba de los británicos y les iba a dar mucha cera pero bueno voy a hablar de los españoles porque soy español la tierra no era de nadie y llegan los españoles y de repente pum toda la tierra es del rey ojo toda la tierra es del rey toda entonces el rey como no puede administrar toda la tierra pues nombra administradores de reyes yo que sé gerifaltes cosas así y muchos de ellos o de sus sucesores son los que luego se rebelan contra el rey de España y van organizando sus pequeños movimientos de independencia y aparecen los terratenientes se convierten en los dueños de prácticamente toda la tierra ¿qué ocurre? imaginémonos un trocito de la selva del Petén en Guatemala donde a la vela de un río y bajo árboles frondosos vive desde tiempo inmemorial un poblado de 70 personas viven de la pesca nunca se preocuparon de quién era el río ni de quién eran los peces era lo que usaban para comer y para comerciar punto nada más ellos cogían peces subían la colina y los que intercambiaban por maíz por ejemplo o viceversa me da igual llegó el rey de España a todo el rey pero ellos tampoco se enteraron de que era todo el rey porque hasta allí no llegó nadie seguían pescando de repente hace 200 años estamos celebrando el bicentenario de la independencia de Guatemala aparece el estado guatemalteco y de repente eso es propiedad del estado de Guatemala cuando llegan unos canadienses a montar una planta de geotermia en ese río de Guatemala los canadienses no van a negociar con los pescadores que viven de los peces de ese río que van van a negociar con el gobierno guatemalteco y el gobierno guatemalteco les dice si hombre no hay ningún problema nos pagáis tantos dólares y tal y pum haced lo que queráis con ese trozo de selva porque eso no tiene valor alguno claro luego viene el conflicto con las personas que viven allí y que son las que viven de los peces de ese río que van a desaparecer porque los canadienses han negociado y han llegado a un acuerdo ojo a lo mejor legítimo bueno vamos a decir legal con el gobierno guatemalteco y ese conflicto cómo se soluciona oye y se le devolvemos la propiedad de ese río y esos peces a sus legítimos propietarios que son los que lo usaron desde toda la vida porque la propiedad privada no es solamente la propiedad individual también es la propiedad comunitaria una comunidad también puede ser propietaria de 40 hectáreas de selva y 30 kilómetros de río y entonces cuando el canadiense el industrial canadiense quiere montar su mina en esa zona va a tener que negociar con esas personas con los pescadores y estos le van a decir oye es que si me destrozas el río me quedo sin nada que comer ¿cómo me lo vas a compensar? esa posición negociadora es infinitamente más poderosa más veraz y más real que cualquier posición negociadora entre el canadiense y el gobierno guatemalteco madre mía mucha gente me tiraría piedras a la cabeza ahora pero yo creo que yo creo que hay que empezar a pensar en que en que hay hay muchísimo terreno estatal en todo el mundo que estaría mucho mejor administrado en manos privadas que en manos del Estado bueno pues devuélvaselo a quien lo está utilizando creo que queda respuesta a tu o respondida a tu cuestión Marco muchas gracias muchas gracias Luis fue genial ya me iluminaste ya puedo seguir pensando muchas gracias por favor que va más preguntas más comentarios por favor no veo manos alzadas sí Amelia doctor muy buenas tardes ante todo saludarle agradecerle por su brillante ponencia y bueno reciba cálidos saludos de Lima Perú así es un placer para mí Amelia gracias muchas gracias doctor bien apreciaría pudiera de pronto compartimos algunas ideas sobre cuáles podrían ser las principales acciones a llevar a cabo para que podamos conseguir este control y esta seguridad legal dentro de lo que usted nos explicaba en referencia a este multisistema de interrelación de sociedad con la naturaleza la administración y la transformación esa sería la primera pregunta y la última bueno más que todo era solicitarle por favor nos pudiera digamos comentar cuáles podrían ser las otras emisiones distintas a las del dióxido de carbono para trabajar el tema de la compensación con impuestos muchas gracias doctor no gracias gracias a vosotros de verdad a ver la primera cuestión cuestión importantísima la seguridad legal se obtiene mejor dicho no se obtiene la seguridad legal se cuida y y se mejora y se garantiza de dos maneras la primera una sociedad voy a hablar de sociedad podemos decir un país una nación necesita dotarse de un de una constitución pequeña liberal y prácticamente bueno prácticamente no y válida para todos ojo válida para todos no es válida para todo sino válida para todos es decir tiene que ser un marco legal bajo el que se garanticen las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos que habitan ese país derecho a la vida derecho a la propiedad privada derecho a los contratos es decir la capacidad de establecer libremente y sin ninguna intervención estatal un contrato entre dos partes de iguales para todos las leyes no tienen que ser muchas ni complicadas las leyes lo que tienen que ser es taxativas las leyes lo que tienen que ser son claras es decir las leyes lo que tienen que ser son eficientes y tienen que ir acompañadas de un aparato que permita a su control y b su imposición y hablo de imposición a propósito porque la ley hay que imponerla es necesario o bien un servicio privado de policía o un servicio estatal de policía me da igual son necesarios los jueces los que son en definitiva los que van a dirimir si alguien efectivamente ha incurrido en su uso de su libertad en un delito frente a la libertad o la propiedad o la vida de otro entonces seguridad jurídica significa y seguridad legal significa pocas leyes pero muy claras muy concretas de aplicación inmediata de fácil persecución y acompañadas de un aparato legal judicial en este caso independiente tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo y un aparato policial que puede ser privado o estatal para gustos de colores capaz de perseguir aquellos que no cumplen la ley y estas leyes es muy curioso las leyes más sencillas son las que más perduran en el tiempo un ejemplo tremendamente banal pero tremendamente gráfico no matarás estamos hablando de milenios de existencia de una ley no matarás así de fácil no no matarás excepto no no matarás a no ser que no no matarás pero esto sí no 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 matarás y si matas te van a castigar leyes que tengan muy en cuenta y que nos dejen a todos muy claro un principio fundamental la libertad no está para hacer las cosas bien la libertad está para hacer cosas y a veces hacemos las cosas bien y a veces hacemos las cosas mal y cuando hacemos las cosas mal aparece lo que acompaña irremediablemente a la libertad que es la responsabilidad entonces la ley nos llama el video y es cometido un delito eres responsable de haber causado un daño por favor tienes que pagar por ello eso es seguridad legal y jurídica y estas leyes cuanto más simples cuanto más certeras mayor durabilidad tienen en el tiempo yo no tengo ningún problema en tener un intercambio verbal ahora con vosotros porque sé que no hay ninguna ley que me lo prueba ni hoy ni ayer ni mañana espero que no haya ninguna ley que me lo prueba mañana en cuanto a la segunda cuestión vamos a ver yo siempre digo una cosa y es que quemar cosas no está bien quemar cosas no está bien porque quemar cosas es sucio y quemar cosas es sucio desde muchos puntos de vista quemar cosas es sucio desde el punto de vista de la salud numerosos estudios en Lenset en la Organización Mundial de la Salud dan fe de lo que voy a decir ahora la combustión de madera y excrementos animales dentro de las chozas construcciones habitacionales de muchos pueblos indígenas en el planeta tierra no solamente en Hispano-América en África en Asia etcétera es la mayor causa de mortalidad infantil retraso mental en los niños problemas en el desarrollo emocional y cognitivo problemas respiratorios en adultos y en niños y problemas alérgicos en adultos y en niños se están muriendo muchísimas personas por este problema porque están quemando cosas en casa porque no tienen no tienen acceso al gas ni a la luz eléctrica tienen que quemar en su casa quemar no es bueno desde el punto de vista de la salud y quemar no es bueno desde el punto de vista medioambiental ¿por qué? porque cuando quemamos cosas producimos óxidos de nitrógeno gravísimos para la salud óxidos de azufre gravísimos para el medioambiente la lluvia ácida producimos micropartículas fatales para la salud micropartículas PM2.5 micropartículas PM10 hay miles de estudios científicos que demuestran los daños irreversibles para la salud de las personas y de los animales a causa de estas micropartículas que emitimos con la combustión de cosas de madera también por cierto porque ahora quemar madera también es ecológico es absurdo pero también es ecológico y producimos hollines el llamado carbón negro que se deposita en los estomas de las hojas de los árboles que se deposita en las zonas heladas disminuyendo su albedo óxidos de nitrógeno óxidos de azufre micropartículas PM2.5 PM10 y carbón negro hollines ceniza ahí es donde yo pondría severos impuestos para que no se emitiese el dióxido de carbono voy a decir otra energía de estas que digo de vez en cuando es el gas de la vida sin dióxido de sin dióxido de carbono no estaríamos aquí espero haber respondido a tus cuestiones a ver muchas gracias doctor perfecto muy claro gracias doctor gracias más preguntas manos alzadas alguna más por ahí que me pierdo sí Yesenia por favor Yesenia si enciendes tu micrófono igual te oímos sí gracias doctor ¿me escucha? ahora perfectamente es en atención al penúltimo comentario que realizó respecto a al ejemplo del país de Nicaragua en la cual manifestó que prácticamente las poblaciones que vivían al costo del río deberían negociar directamente con la empresa y eso y eso me hizo recordar a lo que pasó bueno no viví esa época pero al menos en los libros de historia en la época del presidente Velasco Alvarado que planteó la política bueno para acá todos los peruanos conocemos la historia peruana entonces recordamos que planteó la política de la reforma agraria y su refrán más que todo era la tierra para los que usan entonces en esa época los gamonales o los grandes terratenientes eran los que usaban grandes extensiones de tierra entonces la política de Velasco Alvarado era que esa tierra realmente sea de la población que lo utiliza que en ese entonces en los andes peruanos son las comunidades campesinas pero lamentablemente esta política no funcionó y lo que pude leer un artículo de un antropólogo señalaba que uno de los motivos que no funcionó es que obviamente las comunidades campesinas y esa ideología también de los andes peruanos es tenemos una cultura más que todo de subsistencia no sea cultivo para mi familia o una una cultura extensiva no intensiva entonces tal vez era uno de los motivos de tampoco pudieron desarrollarse más esas comunidades campesinas a pesar que tenían la tierra ese es uno de los tantos motivos y el otro es también relacionado al derecho a la consulta previa aquí en muchos países latinoamericanos y me centro en Perú implementamos la consulta previa porque es un derecho fundamental un derecho convencional más que todo y ahí obviamente que las comunidades campesinas identificadas como originarias tienen el derecho de poder conversar dialogar con el estado no con la empresa con el estado respecto a aquellos proyectos que nosotros denominamos medidas administrativas pero son prácticamente proyectos que puedan afectarles directamente uno ve a lo largo de la historia como que antes no tenían ese derecho ahora ya tienen ese derecho claro que tal vez lo estamos implementando con algunos errores es perfectible el estado tiene la obligación de mejorar y también la naturaleza del derecho fundamental ser progresivo mejorar en el tiempo entonces eso es a modo de comentario nada más me hizo recordar el comentario que usted realizó y aquí no te quiero interrumpir me parece perfecto que lo traigas y me parece perfecto que lo traigas porque yo no sé vamos a ver estás asistiendo a un acto que organiza Edwin Zarco y si hay alguien que realmente sabe muchísimo del tema y en concreto aplicado a la historia de Perú y a lo que ha ocurrido en Perú recientemente es Edwin habladlo con él él conoce desde dentro la problemática de la negociación entre poblaciones indígenas estado empresas etcétera habladlo con él no te quería interrumpir Yesenia sí sí excelente sí gracias y no que es muy comentario más que todo sí gracias ninguna pregunta gracias por el comentario a ver teníamos a Katy Carrillo pero había alguien más no sé si era Richard el que había levantado la mano también bueno ahora mismo la tiene levantada Katy Katy ah Richard también Katy perdona pero Richard estaba primero me parece Richard adelante muchas gracias doctor antes que nada agradecerle por por la exposición ha estado muy muy buena muchos alcances realmente importantes mire en realidad muchas de las propuestas que sean es que se vienen desarrollando en el programa y que usted también ha compartido chocan con algo que es quizás el principal problema aquí en el Perú es la actitud de rechazo esta desconfianza que tiene la gente que está instalada respecto a lo que puede hacer el sector privado dentro de la conservación del medio ambiente hay un chip implantado que es muy difícil de retirar porque todas estas propuestas que se han logrado materializar en otros lugares ha sido precisamente gracias a que se ha podido revertir la influencia de este chip instalado y esa es la principal barrera más que legal más que política termina siendo la psicológica la cognitiva más exactamente dentro de lo psicológico en ese sentido no sé qué opinión o qué alcance de repente tener para poder romper esta barrera que es la más importante la más dura que tenemos para poder avanzar en esta agenda gracias doctor no gracias gracias por el comentario Richard un tema complicado antes nos había hecho unas preguntas una compañera periodista ya me perdí con el nombre lo siento qué pena quién era la bueno el periodismo debe de volver a convertirse de nuevo en el cuarto poder el periodismo es el que el que debería de estar ahora mismo denunciando la manipulación ideológica que se está llevando adelante en las escuelas en las universidades ¿por qué? porque desde la academia nos va a costar mucho trabajo hacerlo somos pocos y además no nos llevamos bien nosotros bueno vosotros los jóvenes los jóvenes con inquietudes los jóvenes que os preocupáis por estudiar los principios verdaderos del libre mercado desde la libertad y la responsabilidad sois los responsables de que en el futuro no se vuelvan a dar estos secuestros cognitivos a que hemos asistido los últimos 20 30 40 años lo que ha ocurrido yo no sé no conozco muy bien el tema de reconocer el tema educativo en Perú ¿no? pero sí lo conozco en Europa esto ha sido un secuestro aquí el colectivismo ha secuestrado la escuela y ahora la universidad y si dices cosas como algunas de las que acabo de decir yo hoy puedes perder la cátedra es tremendo pero es así entonces os toca a vosotros los jóvenes tener el valor de llevar la verdad no la verdad porque es la vuestra sino investigar trabajar contrastar ser críticos no ser nunca nunca que asientes ni con el que piensa como vosotros ni con el que piensa distinto de vosotros sino intentando que nuestros nietos en mi caso vuestros hijos en el vuestro aprendan aprendan a ser críticos con todo lo que viene del estado lo que viene de la prensa lo que viene de la ciencia y lo que viene de donde venga hay que contrastarlo todo siempre nunca dar nada por hecho si queremos tener una fe ya tenemos religiones no necesitamos una fe en el estado ni en la política no sé si con eso te respondo a la pregunta imagino que no pero es que no tengo otra respuesta y decíamos que Katy es la siguiente Katy Hola mucho gusto profesor Luis yo tengo quisiera su opinión en el Perú en los últimos años ha cambiado mucho la estrategia de conservación de los recursos naturales ahora ha incrementado mucho las áreas de conservación privadas incluso muchas personas con pequeños bosques y recursos naturales conservan estos espacios y se les ha reconocido incluso hay universidades y empresas y quisiera saber su opinión porque el estado al inicio en el Perú estaba imitando este modelo de Estados Unidos de conservar estos espacios los recursos naturales de no tocar no aprovechar los recursos naturales no tener una economía de estos recursos naturales si eran intangibles pero ahora ya está cambiando mucho su forma de gestar estos espacios y a estas áreas de conservación privadas incluso ya les permite hacer un aprovechamiento directo y que puedan tener una economía de los recursos naturales lo que le están llamando la conservación tangible la conservación ya de uso tal cual y están incluidas incluso otras modalidades de conservación que se le llaman las OMED donde algunas comunidades campesinas sin ya de manera interna como usted dijo sin tener una ley desde el Estado sino más bien interno también ya vienen haciendo conservación in situ entonces esto quisiera saber su opinión porque he visto en el país que funciona pero también he visto que no funciona porque cuando le otorgas estos derechos a las comunidades se creen propietarias y más bien hacen como un efecto inverso empiezan a depredar o empiezan a pensar que como es suyo y está protegido ya nadie les puede decir nada o simplemente no cuál sería la palabra yo creo que ya se vuelve es como utilizar lo legal para hacerlo a legal que no sería ni legal ni legal sino está como un término medio y ahí me gustaría su opinión y cuál es su experiencia si es que la conoce en otros países gracias Katy a ver el aprovechamiento privado de recursos naturales incluso de espacios naturales se me antoja la mejor forma de conservación del medio natural me explico cerca de donde yo nací hay un parque natural enorme en España que es el parque natural de los picos de Europa en el parque natural de los picos de Europa lógicamente están permitidas determinadas actividades económicas a los propietarios del suelo dentro de ese parque natural actividades agrícolas actividades ganaderas actividades de comercio actividades forestales porque son dueños de sus terrenos de sus vacas de sus ovejas de sus cabras y de sus granjas y al principio todo el mundo pensó que eso iba a ser y ya y no no es así no es así porque como decía creo hoy al principio de mi intervención resulta que cuanto más prósperas una sociedad más tiempo libre tiene disposición y nos gusta volver durante nuestro tiempo libre a tener contacto con la naturaleza de manera que en esa zona en esa reserva nacional de picos de Europa ha aparecido una industria con la que los lugareños nunca jamás habían soñado ni contado que era del turismo turismo rural se alquilan casas rutas de senderismo paseos a caballo paseos en kayak por por los por los despeñaderos de agua y las personas que no vivimos en un entorno natural privilegiado como picos de Europa pagamos dinero para ir allí y disfrutarlo con dos vertientes tremendamente positivas primera los lugareños ganan dinero y viven de ello ya no dependen únicamente de lo que la rente en sus vacas o sus tierras y segunda les interesa muy mucho conservar el medio perfecto tal y como está porque si no que iban a vender yo no pago 50 euros al día para estar en una casa cerca de un basurero o para navegar por un río lleno de bolsas de plástico entonces yo creo que el marco legal en el que se desarrollan estas actividades tanto en el caso que comento de España como en el caso o los que nos comentas en Perú es el más importante el tener un marco legal clarísimo de qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y cuál es la mejor manera de obtener un beneficio para las personas que viven en ese entorno natural protegido y repito la prosperidad nos invita a disponer de un sábado y un domingo para ir al monte a pasear bueno pues permitamos primero que las personas sean prósperas porque ellas mismas desde su prosperidad son las que nos van a exigir oye que mira como tienes este río lleno de porquería habrá que limpiarlo el que el que no es próspero nunca mira la suciedad del río lo que mira es si hay ranas para comer es la diferencia espero haber respondido a la cuestión Cati las de nada Edith Edith Quispe por favor y José después sí Edith bueno doctor buenas tardes bueno quisiera también dar una apreciación sobre lo que se está tratando ahora bueno estoy hablando desde Cusco Cusco Perú creo que hay que un poquito este todavía diferenciar o tratar de entender también los términos de sostenibilidad y rentabilidad económica no hablando de estos temas porque bueno acá en Cusco y hablando también de comunidades campesinas no a veces cuando hablamos de las comunidades campesinas hacemos referencia a que son poblaciones no territorios atrasados sin tecnología no sin embargo este la experiencia este nos permite ver que sí hay tecnología en las comunidades campesinas y esas tecnologías que ellos utilizan este guardan este armonía con el entorno natural donde se encuentran no en cuanto al uso del agua del suelo no y la tecnología que utilizan o sea la tecnología ancestral digamos así permite no este hacer un uso racional de sus recursos principalmente del suelo no cuando realizan la agricultura y eso está relacionado a su modo de vida no a su actividad principal que es la agricultura entonces este pero cuando a veces intervenimos en estas comunidades con otras lógicas no por ejemplo la sostenibilidad está relacionada a renovar o al uso racional de los recursos no mientras la rentabilidad económica está pienso más buscando un rédito económico y a veces ahí es creo el punto donde todavía no encontramos el equilibrio entre lo que es garantizar la sostenibilidad ¿no es cierto? de los recursos y la rentabilidad económica ¿no? Entonces es bueno también entender que las comunidades campesinas tienen toda una lógica ¿no? en el uso de sus recursos ¿no? que está relacionado más este a la a la a la cosmovisión ¿no? sobre sus recursos lo que es importante para ellos y garantizar ellos piensan pues en garantizar sus recursos para las otras generaciones ¿no? y este y y en cuanto a lo que acababa de mencionar hace un momento uno de los participantes sobre la reforma agraria ¿no? que se hizo hace unos años donde se decía que la tierra es para quien trabaja ¿no? posiblemente desde el punto de vista económico no ha funcionado ¿no? porque como decían bien las tierras estaban este a cargo de los hacendados y las comunidades son quienes trabajaban para los hacendados en muchos casos había explotación ¿no? de las personas entonces socialmente cuando se sucedió esto de la reforma agraria las tierras fueron adjudicadas a las comunidades campesinas y son ellas quienes en adelante dirigen estas tierras ¿no? pero más de repente con una lógica digamos de garantizar su seguridad alimentaria y no así de repente pensando en obtener excedentes para el mercado ¿no? porque ellos más piensan en una lógica de subsistencia como bien lo decían pero no así en ganar excedentes ¿no? y tener ganancias económicas ¿no? entonces es un poco lo que veo eso ¿no? en algunas oportunidades hicimos trabajos en comunidades campesinas y logramos entender que ellos tienen un punto de vista más holístico en el uso de sus recursos ¿no? todo está articulado en esa lógica que ellos manejan desde desde los eventos climáticos que se presentan en su territorio ¿no? este la geografía ¿no? en donde se desarrollan estas comunidades ¿no? en en sus dioses ¿no? entonces este creo que para tener este un buen trabajo con las comunidades campesinas hay que poder también entender esas lógicas que ellos tienen ¿no? entender que para ellos no todo es ganancia económica ¿no? sino que también ellos este quieren vivir pero este en armonía con el entorno natural que les rodea ¿no? y creo que eso es lo que todavía muchos no podemos entender a la hora de que los proyectos digamos este intervienen en las comunidades ¿no? pero también puedo decir de que en estos últimos años también hay comunidades que también están ya entrando en lo que es lo económico o sea ¿cómo hago para tener ganancias económicas? pero es un proceso ¿no? hay muchas comunidades que están en eso pero otras que siguen en lo que es que mantienen ¿no? o quieren seguir manteniendo esa relación armoniosa con el entorno en el cual se desarrollan ¿no? entonces bueno eso es lo que quería comentar y bueno agradecer por la oportunidad que nos dan en este caso los organizadores del curso gracias mi aplauso Edith porque traes un tema que no he tocado y que me parece fundamental desde la ética de la libertad hay algo que debemos evitar siempre y que debemos de temer siempre venga de donde venga venga de los defensores del colectivismo de los defensores del ecologismo de los defensores del libre mercado me da igual que es el colonialismo de las costumbres desde la teca de la libertad todo el mundo puede y debe poder desarrollar su modelo de vida su proyecto existencial como desee no como me gusta a mí no no como desean ellos es que es al revés es que a lo mejor resulta que tenemos cosas que aprender para mejorar nuestros sistemas de producción hablabas del agua es que no sé el nombre técnico que le dan los los estudiosos ahora mismo no me viene a la cabeza pero estoy me has colocado en Cuzco me he colocado ahí arriba y estoy viendo el sistema que tienen de manejo del agua en mosaicos que me parece se me antoja excepcional super efectivo entonces desde la ética de la libertad por favor los los participantes de este curso que organiza Envin alejémonos siempre que podamos de cualquier intento de imponer nuestra forma de ver la prosperidad el mundo y las cosas a los demás no no en hay sitio para todos y cada uno lleva su velocidad como apunta Eli y uno se van a conformar con lo que tienen ahora y otros van a querer ay no pues no es que quiero comprar una lavadora o quiero comprar una nevera o yo que sé cada uno tiene sus dejémosles y dejemos a las personas no solamente a esas comunidades campesinas no a cualquiera de nosotros por Dios que se nos permita ser nosotros los que decidimos a donde queremos llegar que se me permita a mi llegar a ser aquel que quiero ser yo no aquel que le apetece pues no sé a Edwin o a Edith o a Richard o a Natalie o a Marisol no no el que quiero ser yo entonces desde la ética de la libertad no lo olviden siempre anatema pongan hagan cruces cuando alguien les dé la sensación de que está haciendo apostolado o o o colonialismo de este tipo porque eso es colonialismo colonialismo moderno no vamos a invadir África pero vamos a decir a los africanos cómo tienen que vivir ese es el tema gracias Edith de verdad José Astowaman bueno muchas gracias Luis y Edwin por tocar estos temas que normalmente no están muy disponibles en en el entorno no ni siquiera en el entorno académico mi comentario en parte va ya con lo indicado por Richard y Yeselia mi mi comentario quiero centrarlo en el en esta contradicción que hay en en Latinoamérica en general yo soy de Perú también con respecto a la a la propiedad comunal el bien común que es de todos pero al final que no es de nadie porque cuando tenemos la oportunidad de aprovecharlo sin un límite de propiedad establecido sin un contrato hablo específicamente por ejemplo de la minería artesanal este caemos en el error de depredarlo sin absolutamente ninguna ninguna medida ¿no? y muchas veces las mismas comunidades en los entornos rurales no decimos nada o no indican nada cuando ven que es un un empresario pequeño pero cuando ese empresario digamos si toma propiedad como debe ser con una concesión entregada por el estado así sea pequeña para hacer la misma actividad lo lo ven de mala forma entonces yo entiendo que ahí hay una una tara cultural este que se se nota en casi todo el tema de de que es malo poder usufructar la naturaleza de alguna forma a pesar de que se haga de buena forma no que algunas veces el el tomar el bien común sin reportar a nadie es mejor o es más este aceptado culturalmente a que lo haga una empresa que muchas veces tratan de que está acumulando riqueza y que no reparte nada a la gente no sé cuál sería tu opinión en este esta contradicción este doble racero como se dice si es complicado bueno has nombrado la palabra mágica contratos ya son varias las veces que hablamos del tema de la seguridad jurídica de la seguridad legal contratos es muy difícil reclamarle a alguien responsabilidad sobre un daño medioambiental en este caso en ausencia total de marco legal y en ausencia total de contratos con lo cual no importa si la propiedad es privada de una persona o sea propiedad unipersonal o propiedad mancomunada cooperativa me da igual fundamental los contratos tiene que estar perfectamente establecido qué se puede hacer qué no se puede hacer qué ocurre cuando hay un impacto quién es responsable del impacto cómo se va a resaltar ese impacto las consecuencias etcétera esto tiene que estar fijado en contratos y delimitado por la ley o el contrato salvaguardado garantizado por la ley de manera que sea posible en cualquier caso sea quien sea quien causa el daño exigir responsabilidades y reparación eso por un lado el segundo aspecto es más psicológico tiene que ver más con con la con la propia percepción que a veces fíjate lo que voy a decir porque me voy a salir de la ecuación que tenéis en Hispanoamérica a veces a mí me ocurre una cosa parecida o me ocurría con los alemanes los alemanes que que efectivamente que tuvieron ahí a un Hitler que mató a seis millones de judíos que pero oye es que los ingleses se hincharon a matar indígenas en Norteamérica nosotros contribuimos a las matanzas en Hispanoamérica o sea los ingleses le hicieron parda en la India prácticamente ninguno estamos libres de culpas y nos vamos a retrotraer al pasado somos todos hemos sido todos todos tenemos nuestra historia salvaje con lo cual quedarse colgado quedarse colgado quedarse prendido de de los errores que cometimos en su día no nos ayuda a dar los pasos adelante que tenemos que dar yo creo que en Hispanoamérica en algunas ocasiones es una percepción mía personal percibo un determinado complejo por un lado complejo de inferioridad y por otro lado sensación de nos están volviendo a robar y a lo mejor no sin razón es decir a lo mejor es que es así no lo sé habría que estudiar caso por caso y yo creo que en esa vivir en esa dicotomía tiene que ser muy duro José porque porque lo que hace es limitar tu autoconfianza la confianza que tú debes de tener en tus propias capacidades para llevar adelante cosas para negociar con un inversor norteamericano o alemán que viene a extraer pues no sé litio o con un inversor chino claro con el vecino pues a lo mejor es más fácil pero hay que saber también enfrentarse con la ley en la mano y los contratos ante lo que pueda lo que pudiera parecer o pudiera ser o está demostrado que va a ser no lo sabemos un abuso o un atentado contra mi propiedad en este caso una propiedad mancomunada o una propiedad comunitaria ¿tenemos que dejar esto en manos del Estado? pues lo que decía al principio no yo creo que no yo creo que los mejores negociadores son aquellos que van a quedar expuestos a la acción de la actividad económica correspondiente entonces para eso hace falta autoestima y seguridad en las propias capacidades y creo que eso es también hay que apuntarlo en el debe de los que nos dedicamos a la educación ¿no? que no hemos sabido a lo mejor educar a nuestros jóvenes en esa confianza en sí mismos en esa seguridad en las propias capacidades ¿no? para que todo el mundo sea capaz de llevar adelante su proyecto o enfrentarse llegado el caso al proyecto de otros que tal vez pueda resultarle perjudicial para él muchísimas gracias a todos he visto a Edwin creo que nos hemos pasado de hora no sé Edwin tú mandas yo solo a una de la mañana aquí estoy muy a gusto muy tranquilo bueno primero Luis agradecerte he disfrutado cada minuto de tu ponencia de las preguntas que han hecho los participantes ha sido delicioso este workshop de verdad de verdad muchas gracias Luis por darnos tu tiempo desde allá desde Alemania por compartir tus conocimientos nos has ilustrado de verdad estoy muy contento y creo que los participantes también también agradezco a los participantes muy buenas preguntas muy buenos comentarios esa es la idea de este proyecto de este programa es explorar estas ideas esta información que no se no se desarrolla normalmente en la academia acá en Perú y en Latinoamérica y parte del mundo también entonces creo que nosotros estamos convencidos que vamos a seguir difundiendo las ideas del Centro de Investigación Looking vienen más invitados amigos así como Luis que es un gran amigo de la casa un gran amigo mío y bueno invito a todos a seguir en los módulos del programa a continuar difundiendo ustedes también estas ideas en sus padres en sus amigos hay mucho camino por delante pero la base para poder crecer y tener ciudades más prósperas y una adecuada protección del medio ambiente está en discutir y difundir las buenas ideas las ideas de la libertad las ideas de los procesos de mercado muchas gracias Luis que tengas unas buenas noches un buen fin de semana te mando un gran abrazo de acá desde Perú gracias a todos los amigos de Perú a todos los amigos de Latinoamérica que tengan un gran fin de semana ahí están los módulos y nos vemos el siguiente sábado con otro invitado también especial gracias muchas gracias Edwin ha sido un verdadero placer gracias a los participantes en gran número gracias a todos los que habéis participado también a los que no habéis participado y reitero mi disposición como dije antes si alguien tiene interés en más información o en algún tipo de documentación por favor a través de Edwin o a través de mi cuenta en Twitter que podían haber que vieron antes no duden en contactarme estoy a su disposición muchas 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 gracias feliz tarde allá en Perú gracias a todos gracias a todos y a todos y a todos que no habéis participado Gracias.